Y nos vamos a meter ahora a conocer un poquito de lo que es moda y por supuesto de la mano de marea que se viene con una producción, una colección primero, que es muy amplia donde ustedes encuentran productos en ropa deportiva y su línea en trajes de baño que acuérdense, los pueden armar como más les guste. En este caso la producción se fue para la zona de las altas cumbres, zona de río Juspe, de los gigantes que presentan los paisajes tremendos para estas fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!